Yo me escuchaba manejando, pero no servía para nada, cada año me les oí, se me inviste en la seadura, porque cuando fui a aprender, eso no es tan altitud, pero que el pelo tan malo, porque tiene roguelita, y que se le movía, pero ni siquiera pinta, pero que el